La verdad que es muy lindo, acá retomando lo que es la parte competitiva, el poder salir de a poco, un poquito más, después de la pandemia que nos complicó un poco a todos, y retomando acá la última parte del año los torneos. Salimos en este caso con cuatro binomios de distintas categorías, vamos a empezar de abajo para arriba, estuvo Alfonso Amad con Llovisna Nativa, que compitió en la categoría de Escuela Menor, que esos son 70 centímetros de altura. Alfonso Impecable hizo en los dos días cero faltas, o sea que pasó el recorrido sin derribar ni esquivar ningún obstáculo, clasificó uno de los días en cuarta posición y el segundo día quinto. Emilia Alonso con Santino participó en Escuela Menor también, pero 80 centímetros de altura, clasificando también un día quinta al revés y al otro día cuarta, quedando muy bien en el campeonato. No sé si ahora quedó segunda o tercera, entregaban solo campeón, así que ahí no pudimos traer banda, pero estuvimos ahí nomás. Y después fui a Aduré con Tornado Nativo en un metro, tercera categoría, ella quedó campeona, trajimos banda y medalla, todo. Bueno, clasificó el primer día cuarta, tercera y primera, y bueno, quedó con el campeonato. Después Tiago Brown con Relámpago Nativo en un metro treinta, él es categoría, bueno, junior y segunda. Con él fuimos a hacer una prueba internacional, que es la Fate Challenge, que era clasificatorio, en el caso de él, para el Mundial de Agen en Alemania, que bueno, estaba en reemplazo de los Juegos de la Juventud, estamos a la espera de los resultados para Argentina y tenemos que esperar el resultado de todo el mundo. El primer concurso tuvo faltas, tuvo derribos y la segunda pasada fue limpia, sin derribos, con cero faltas. Pero bueno, hay que descartar esa fecha para ver cómo queda en el calendario, en el resultado total. Bueno, esto fue en el rincón de Sanger Shea, en Moreno, en Provincia de Buenos Aires, cerquita de Capital. Bueno, ahora nos vamos a preparar para los campeonatos nacionales, que son la primer quincena de diciembre. Después, bueno, ahí tienen categorías, todas las categorías del torneo nacional. Esto es Capital Federal, en el Club Alemán de Equitación y en el Club Ípico Argentino. Y después, bueno, paramos por las fiestas. Igual seguimos entrenando porque del 5 al 15 de enero tenemos la Copa de Verano en la ciudad de Madre Plata, como todos los años. Y bueno, ese sería el parate que tenemos después, mediados de enero, para prepararnos y casi fines de febrero, para empezar de nuevo la temporada, fines de febrero y todo el año continuar. Y la filosofía que tenemos ya hace, por suerte, muchos años, de que bueno, tratar de respetar la libertad y la vida natural que tiene que tener el caballo. De no estar todo el día encerrado en su box o atado en un palenque y que salga solamente para ir a la pista, a entrenarse y volver a quedar parado o estabulado. Nosotros acá tratamos, tratamos, no, los tenemos todo el día en libertad, ya sea en piquetes o en pedacitos de campo que tenemos acá alrededores. Y que bueno, que gentilmente vamos hablando con todos los vecinos, nos prestan, se los cuidamos y demás. Y bueno, pueden disfrutar de estar libres y ser caballos, ¿no? Porque esa es la idea, que no pierdan su naturaleza. Acá estamos tratando de que se sume más gente porque en este momento, bueno, vienen del taller protegido. Han venido los chicos del hogar Civechi hasta la pandemia. Después por cuestiones de traslado, bueno, quedaron sin venir. Pero la idea es que, bueno, que se puedan sumar más chicos y grandes, con discapacidad. Porque esto, la ventaja que tiene este deporte, que es que no importa el sexo ni la edad, ¿ok? Acá podemos tener 60 y pico, 70 años y seguir disfrutando de la actividad. No es como jugar al fútbol, ¿no? Que uno tiene una fecha de vencimiento, para decirlo bien, ¿no? Porque el físico, no quiero en esto ofender a nadie, pero el físico no rinde, ¿no? Llega un momento que con 40 y pico, 50 años, no podemos estar corriendo tras una pelota. Porque podemos, obvio. Pero los jóvenes y enteros nos pasan por arriba, ¿no? Entonces acá es como que es un deporte más duradero, ¿sí? Y acá, bueno, obviamente competimos de igual a igual varones y mujeres. No hay distinción de sexo. Porque, bueno, no importa la fuerza ni nada. Acá tiene que ver mucho la sutileza. Así que mismo para, como hablábamos recién con lo que es para ecuestre, esta actividad se puede realizar toda la vida, ¿sí? Y muchos dicen, no es terapéutica, sí, pero es terapéutica para todos, ¿no? A muchos nos ayuda a desenchufarnos, a realmente estar en estado, fortalecer lo que es columna, músculos, la resistencia y flexibilidad ni hablar. Así que acá estamos tratando de que se sume más gente, así que los invitamos al que quiera venir. Nosotros estamos en Álvaro Barros y Ruta 86, que es el predio de la familia Goñi, que gentilmente ya hace 10 años que tenemos acá instalado el Hípico y, bueno, y que podemos disfrutar de este lugar tan lindo. El que quiera acercarse puede venir directamente o contactarse por Facebook, por Instagram o llamarme e investigar cómo sería. No solamente tienen que por ahí enfocarse en lo que es la competencia, sino también en venir a recrearse. Hay muchos chicos y grandes que vienen a aprender solamente por el hecho de pasear en el campo, hacer una cabalgata o tener algún momento divertido y demás. No solo es competencia.